Eduardo Inda, director de Obdiario, ha querido celebrar a que el jurado popular del juicio a Rodrigo Lanza haya declarado culpable por asesinato al antisistema que en diciembre de 2017, asesinó a Víctor Lainez, un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España. En un artículo de opinión, Eduardo Inda ha repasado que en un primer momento, este malnacido fue condenado tan solo a 5 años de cárcel. Eduardo Inda celebra que el asesino vaya a pasar los próximos 25 años en la cárcel, donde espero que se pudra. Lo peor de todo es que buena parte de nuestra clase política ha apoyado a este malnacido que dejó parapléjico a un policía, recuerda Eduardo Inda mencionando a Pablo Iglesias, Irene Montero, y Pablo Echenique. Lanza tiene 25 años por delante para que le visiten en la cárcel su amigo Trías, su amiga Colau, su amigo Iglesias o su amigo Echenique, finaliza Eduardo Inda. Los nueve jurados del segundo juicio, que tuvo que repetirse porque el primero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al observar una falta de motivación del veredicto del Tribunal Popular, han considerado que Rodrigo Lanza mató a la víctima con agravantes de alevosía y por motivos ideológicos. Tras esta decisión del jurado popular, la pena de prisión que podría recibir Rodrigo Lanza podría llegar a los 25 años, siendo el mínimo 20. La versión de Ángel Aznar, dueño del bar, ha sido clave para convencer al jurado. Este explicó que Rodrigo Lanza atacó a Víctor Lainez por la espalda y sin posibilidad de defenderse, siendo el motivo de la agresión el ideológico por llevar tirantes con los colores de la bandera de España.